Usted hace anuncios como el Código del Buen Gobierno y luego utiliza un falcón de las Fuerzas Armadas para irse a un mítin del Partido Socialista, cosa que contradice radicalmente lo que dice el Código del Buen Gobierno. Y desde luego le puedo asegurar que este gobierno practica el buen gobierno, el Código del Buen Gobierno y además es un gobierno responsable, serio y que no utiliza determinadas cosas por respeto a lo que representa la institución de la presencia del gobierno, los expresidentes y los presidentes futuros. Mire, es usted la vicepresidenta primera del Gobierno. Esto es el Parlamento de la Nación y España es hoy un país en recesión y con cuatro millones de parados. Ahora bien, señoría, si tiene usted hoy la tentación, como hace siempre, de coger un mister y volar a Madrid-Valencia, yo le recomiendo que se dé una vuelta esta vez por Elche, por Arrecife, por Lorca o por Colbato. Y si tiene usted la tentación de hablar de presidentes autonómicos, no es necesario que se coja ningún avión ni que vaya muy lejos. Pregúntele al señor Chávez por la familia. Tiene tela, señoría, que ahora usted y alguno de sus diputados quieren hacerse unos trajecitos a costa de la intechable honestidad y rigor de este gobierno en la utilización de los recursos públicos. Ustedes que no han sido capaces ni de aclarar cómo pagan esos trajecitos. Señoría, no siga la estela de algunos dirigentes suyos en Valencia. Gracias. 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 Gracias.